¿Usted ha tenido también oportunidad de dar información a Estados Unidos, a fiscales de Estados Unidos para el caso de Genaro García Luna? Sí, sí, ya tuve oportunidad. Definitivamente yo no lo podía, no lo había comentado anteriormente por obvias razones. Pero sí, poquito antes de la pandemia yo me di una visita a Estados Unidos para platicar con los fiscales, precisamente previo plática con algunos agentes de la DEA aquí en la Embajada en México. Pero sí, ya di mi testimonio. Precisamente unos días antes de que empezara la pandemia acababan de detener en diciembre, el año anterior, a Genaro García Luna. ¿Y qué informó Javier Herrera Valles a los fiscales de Estados Unidos? Bueno, pues ahora sí, lo que es el contenido de las cartas, cuál fue la situación, el motivo y bueno, pues prácticamente eso, presenté ese documento ahí, ellos lo tienen ya también ahí en el expediente. Y bueno, pues algunas situaciones en donde puede ser importante comentarlas. Pero te quiero hacer un comentario. Ahorita tú me preguntaste aquí lo de México. O sea, en México realmente, pues sí tenían los nexos, los contactos, las alianzas, no nada más con policías, con el medio político, sino también en la Procuración de Justicia. Yo nunca pensé que Eduardo Medina Mora fuera a actuar de esa manera tan arbitraria. Pero, y además sobre todo que estaban peleados, Genaro García Luna y él. Pero las instrucciones eran presidenciales, así es que, pues, como buen político Eduardo Medina Mora, bueno, pues, conservo mi puesto si tengo contento al presidente. Y, pues, meto a la cárcel a Javier Herrera, a Ramírez Mandujano, a tanta gente que metieron con tal de, pues, de darle un matiz de legalidad a su gobierno. Pero realmente fueron actos muy arbitrarios. Ustedes lo vivieron, igual que todos los mexicanos, en donde el michoacanazo y una serie de circunstancias mediáticas, como era el estilo de Genaro García Luna. Genaro García Luna movía los hilos en todos los medios, en el poder ejecutivo, legislativo y en el judicial. También los jueces se prestaron. Yo tuve varias quejas contra jueces, contra magistrados. Y el, ahora sí, el Consejo de la Judicatura siempre los absolvió. O sea, realmente no había poder humano que no fuera la decisión del presidente. Y, obviamente, Genaro García Luna para poder salir avante en una situación. Yo no tenía la más. Muy buenas noches, amigos, que nos sintonizan en el canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión, hoy, 24 de enero del 2023. ¡Felipe es inocente! ¡No lo metan a la cárcel! ¡Márgara Zavala suplica por borolas y saca un artículo diciendo que Felipe no conocía a Genaro García Luna! ¡Qué hipocresía de esta mujer! Pero que ya no siente lo duro, sino lo tupido con las declaraciones y con lo que está cantando el mismísimo Genaro García Luna, donde los testigos lo están presionando y están sacando toda flote y los nexos que tenía también Calderón con Genaro García Luna. Esto vamos a hablar en unos minutos. Así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas noches, amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias a todos los que se están sumando al chat. Bienvenidos y, por supuesto, también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. ¡Felipe es inocente! ¡No lo metan a la cárcel! ¡Márgara Zavala suplica por el borolas! ¡Miren ustedes! Y ahora un chiste. Dice Margarita Zavala, ¡Buen día! ¡Les comparto mi artículo esta semana! ¡Felipe no sabía nada de ti, Genaro! O sea, es increíble que, lógicamente, el juicio de Genaro García Luna les hace temblar a estos personajes, porque tanto Calderón está embarrado como su esposa Margarita Zavala, que sabía todo lo que hacía Calderón. Y ahora, pues, saca un artículo diciendo, ¡Felipe no sabía nada de ti, Genaro! ¡Felipe es inocente! ¡No lo culpen! O sea, no están viendo lo duro, sino lo tupido. Y esto decía el borolas, que según él no sabía nada. Vean ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues, si se logra que tenga un juicio justo, si se demuestra lo que dicen de él, pues, por supuesto que se le castigue. Y sería, pues, una gran traición a la confianza depositar en él de sus compañeros de seguridad, de muchos que arriesgaron y perdieron la vida, y de todos, de mí, en fin, del pueblo. Pero, este, por lo pronto, varias cosas, la verdad. Cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo, y era de muy buena... Digo, que era la persona más indicada para ser policía en el sentido de capacidad, de energía, de conocimiento del tema. Venía del CICEN, Leonardo, donde tú sabes que están ahí las pruebas. Según él tenía la información que le habían dado de Genaro García Luna, y era la persona, pues, más indicada para poder hacer el trabajo. Es lo que decía Calderón, él no sabía que García Luna era un criminal. Bueno, eso es lo que dice este personaje. Sin embargo, como bien ya ahorita ustedes acaban de escuchar a Javier Herrera Valles en esta entrevista con Álvaro Delgado y Páez Varela, sí, García Luna no actuaba sin el mandato del presidente. Y miren, de hecho, eso es lo que está saliendo ahorita. Felipe Calderón siempre supo quién era García Luna. Según nuevos testimonios, nota de Romina Gándara en Sin Embargo. Y según los testimonios que están saliendo, Felipe Calderón siempre supo quién era García Luna. Y por miedo, ahora Margarita Zavala, pues, lógicamente saca su columna diciendo, No, hombre, les comparto mi artículo de esta semana. Felipe no sabía nada de ti, Genaro. Lógicamente tiene que decir todo lo contrario. Que sabemos que toda la derecha y todos los opositorios van a decir, Es cierto lo que dice Margarita Zavala. Es cierto, Felipe no sabía nada de Genaro García Luna. Y, pues, hay que ser demasiado pendejos para creerlo. Y la derecha sabe que los seguidores de ellos son demasiado pendejos. Eso que ni qué. Y es que los testimonios que han salido prendieron alertas sobre García Luna. Que aseguran que Calderón Hinojosa sí tenía conocimiento de las actividades ilícitas. Que realizaba, pues, su brazo derecho en materia de seguridad. Para algunos de los funcionarios del propio gobierno de este mismo panista, como Javier Herrera Valles, Que fue excoordenador de seguridad regional de la Policía Federal, el que acabamos de ver en entrevista. Y al general en retiro, pues, Tomás Ángeles Daguajare. El alzar la voz o quejarse o evidenciar estos actos de corrupción y narcotráfico de García Luna, Les valió ser perseguidos políticos por los señalamientos que hicieron en contra del ejecutor de la guerra contra el crimen organizado, Que en este caso es Genaro García Luna. Y Felipe Calderón le daba, pues, paso abierto a García Luna para que hiciera lo que quisiera y encarcelara a quien quieran. Y ustedes lo ven, y que lo declaró el mismo Herrera Valles, Que había, pues, todos coludidos, el poder judicial, el poder legislativo, el ejecutivo, pues, era el presidente. Y antes los políticos de oposición no se quejaban de ni madre, no había corrupción según ellos. Todo estaba bien. Se aplaudía el régimen porque los podían callar. Bien dice aquí el mismo Julio Astillero, Felipe Calderón, siempre supo quién era García Luna. Según los nuevos testimonios, que es lo que está saliendo hoy en día. Según los nuevos testimonios, pues, Felipe Calderón sí sabía quién era Genaro García Luna. Y es que el mismo Bayo Zambada y Arturo Beltrán Leiva, Dicen que le pagaron 20 millones de dólares a Felipe Calderón, Para poner a García Luna de secretario de Seguridad Pública Federal. Inclusive aquí hay una entrevista de Rocha, de Armando Rocha, con Jesús Lemus. Vamos a verlo para todos ustedes. Viene cómo se reunieron Ismael Zambada García y Arturo Beltrán Leiva, Cómo se reunieron para llegar a un acuerdo y pagarle 20 millones de dólares a Felipe Calderón, A cambio de que pusiera a Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Porque ya Genaro García Luna ya era un socio muy confiable del Bayo Zambada. Pues acuérdate que ya había liberado al Chapo Guzmán. Estamos hablando que ese acuerdo se hace en junio, entre junio y julio del 2006. Apenas Felipe Calderón le había robado la presidencia o la elección presidencial al presidente López Obrador. Cuando Felipe Calderón apenas estaba siendo declarado ganador de la elección, se dio esa reunión entre el Mayo y Arturo Beltrán. Y ahí estuvo Sergio Enrique Villarreal, ahí se acordó. Y Sergio Enrique Villarreal fue el que le pagó directamente a Felipe Calderón para que pusiera a Genaro García Luna. Por lo tanto, es una hipócrita Felipe Calderón diciendo que él no sabía. Por supuesto que sabía. Por ejemplo, todavía el 2 de junio de 2011 ya estaba de salida Felipe Calderón, reconoció públicamente a Genaro García Luna. Incluso ya pensaban sobre García Luna denuncias periodísticas, incluso estaba el tema de su patrimonio. Pero el 2 de junio de 2011, Felipe Calderón dice, en este esfuerzo reconozco al ingeniero García Luna en el Día del Policía. Nada más vamos a escuchar lo que dijo ya en el ocaso del sexenio. Todavía lo reconoció al propio García Luna. Reconozco el trabajo del secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad. Pues aparentemente transformaron a la policía, pero para ponerla al servicio del crimen organizado. Estimado Jesús. Es correcto. Más claro, ni el agua. Pero hay gente que defiende lo indefendible. Inclusive hasta la misma ley de quitamaridos, la hurraca de Lili Tellez, vean lo que decían. ¿Y cómo les ayuda a entender que un presidente de México designó a un narcotraficante para encabezar la guerra contra el narco? ¿Cómo les explica que el gobierno de Felipe Calderón hacía negocios con el narco en plena guerra? ¿Que Felipe Calderón Hinojosa no sabía? Eso es lo que nunca le van a creer. Sin embargo, ahora esta cínica, sinvergüenza, hipócrita, ley de quitamaridos, defiende a capa y espada a Calderón y a Márgara Zavala diciendo que es su comadre. Inclusive ya las declaraciones del grande, vean ustedes. Vía Genaro García Luna en la parroquia de la encarnación de Torreón, Coahuila, Felipe Calderón estaba de acuerdo de fortalecer al cártel de Sinaloa y acabar con los demás mugrosos. Allí entregué cuatro millones de dólares y se lo llevó la policía federal. Sergio Villarreal, el grande. Son las declaraciones que ha estado dando el grande y que están uniendo a García Luna y vinculando a Felipe Calderón. Genaro García Luna recibía hasta 1.5 millones de dólares mensuales del cártel de Sinaloa. Dice Sergio Villarreal, el grande. La esposa de García Luna lució relajada al inicio del día, pero conforme avanzó su semblante, cambió por las declaraciones del grande. Ahí están, miren. Aquí otra. David Vargas Araujo, con García Luna nos veíamos en Perisur, donde Arturo Beltrán Leiva le regaló una moto, Harley Davidson en cajas, le llevaba los millones de dólares. García Luna se quedó con toneladas de cocaína que quitamos al cártel del Golfo. Y todas estas declaraciones que han estado saliendo son de Sergio Villarreal, el grande. Y es que es increíble porque al amparo del poder, Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala hicieron una fortuna con supuestos donativos. Supuestos donativos que realmente no era eso, sino lo que venía del crimen organizado. Por eso, bien dicen aquí, en esta investigación de Nancy Flores, de Contralínea, expresidente Felipe Calderón abusó del incendio en guardería ABC para exprimir 250 millones. Documentos revelan hasta dónde llegó el desprecio a víctimas mientras orquestó la operación de estado para encubrir a familia de su esposa. Todavía, aparte de que encubrió a su familia de su esposa por la tragedia de ABC, que hasta la fecha sigue impune, todavía fue capaz de exprimir 250 millones de esa tragedia. Así de miserables son estos personajes Felipe Calderón y Margarita Zavala. Y por eso, hoy salen defensa de Felipe Calderón casi suplicando de que no crean lo que están diciendo. Ahí está, miren. Les comparto mi artículo de esta semana. Felipe no sabía nada de ti, Genaro. O sea, es increíble. Y esto lo están haciendo porque sabe que el nombre de Felipe Calderón está saliendo en las declaraciones de los testigos. Y que Estados Unidos ya está investigando tanto a Felipe Calderón como a Margarita Zavala todas sus cuentas y sus paraísos fiscales donde guardan pues ese dinero que robaron tanto del crimen organizado como de los propios mexicanos. Estos personajes son miserables, son tal para cual tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala que se aprovecharon hasta lo de ABC para encubrir con el mismo poder del Estado a su familia de Margarita Zavala y todavía con donativos millonarios se nos quedaron ellos. Y vean ustedes si no me creen de jodido a multimillonario con inversiones encontradas en banca extranjera por ser consultor. ¡Ajá! Por ser consultor se volvió super millonario el Borolas. Vean cómo estaba jodido cómo se vestía la Margarita Zavala ahí sí andaba en la calle porque no tenía de otra hasta que llegó al poder para robar y robar y sobre todo entregarle el Poder Judicial o más bien las autoridades judiciales al crimen organizado y ya escucharon igual el testimonio de Herrera Valles que no solamente el Poder Judicial sino el Poder Legislativo o sea diputados senadores y pues también el Ejecutivo que era el mismo Calderón estaban coludidos con el crimen organizado o sea vean cómo estaban jodidos antes y de jodidos a millonarios o multimillonarios de todo lo que le robaron al pueblo de México sin embargo fíjense que todavía hay gente pendeja defendiéndolos sí así como ustedes escuchan miren esta pendejada una tal Río vean lo que dice el mejor presidente que ha tenido México ¿quién de acuerdo? yo no sé si esta muchacha digo yo que es muchacha Río se le resbaló al doctor cuando nació y se cayó de cabeza o está pero bien pendeja que a pesar de que ahorita están juzgando a su brazo derecho Genaro García Luna por por crímenes con el narcotráfico y que está vinculado Calderón se atreva a sacar esto y toda la derecha enseguida responde vean ustedes de acuerdo había mucho trabajo para quien quería trabajar medicinas crecimiento avances y una visión del futuro hoy con la verdurela del Palacio Nacional México va directo al precipicio que pendejos estos hijos de la chingada que hoy el peso baja frente al dólar la gasolina no sube es más barata en México que en Estados Unidos y que en Europa se han generado millones de empleos con la infraestructura en el país o sea pero estos pendejos no lo ven y todavía lavan a Felipe Calderón aquí otra miren es correcto o sea nada más vean ustedes la pendejada que dicen algunos de alabar a Felipe Calderón y nos llaman a nosotros los que vemos que AMLO está cambiando a México para bien y en beneficio de los mexicanos nos llaman fanatizados cuando vemos pendejadas como estas de gente diciendo Felipe Calderón fue el mejor presidente quien de acuerdo y los fanatizados somos nosotros nada más para que ustedes vean que pendejos están los de la oposición y es que no se les puede llamar de otra manera porque la verdad o sea hay que ser muy miserable inclusive pues le contestan unos que otros se ríe y dice el mejor narcopresidente jajaja por eso anda de huida en España pobres derechangos ya que chingado les queda pues si el juicio en Estados Unidos contra el SAR antidroga García Luna amenaza al entorno de Felipe Calderón el caso contra el funcionario mexicano de mayor rango de haber sido juzgado en una corte estadounidense arranque en Nueva York después de tres años de espera pero hay gente pendeja defendiéndolo a pesar de todo lo que sale en noticieros inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador está gestionando para que se recupere todo esos millones de dólares que se robó el mismo García Luna que es panista de hecho miren ustedes coger el dinero es más hay un juicio 700 millones de dólares en Florida y sus abogados plantearon plantearon de que no tenía México por qué ir a litigar allá nosotros y un juzgado en Florida nos dio la razón es decir que si podemos y se está trabajando en eso el gobierno está 700 millones de dólares y otros este posibles activos entonces eso se va para que ustedes vean que el presidente pues está trabajando por México quiere recuperar parte de lo que robaron todos estos criminales para la nación y que de hecho han estado en beneficio de los mexicanos yo fíjense que hoy hablando de los beneficios de los mexicanos veía en redes sociales que agradecían a AMLO por lo de los programas de adultos mayores y todo eso y salen a contestarle los de la derecha y los opositores que se arden que le agradezcan a AMLO dice si tienes tú el apoyo de adultos mayores una beca no es gracias a AMLO es gracias a nosotros a todos los mexicanos y hasta ustedes que pagan impuestos si es cierto pero en el sexenio de Calderón de Peña Nieto de Fox les daban lo que hoy le dan a los abuelitos pregunto yo porque ciertamente pagamos impuestos pero nos regresaron en los gobiernos piranistas algo a los mexicanos no nos dieron ni madre por eso digo que hay gente tan pendeja defendiendo lo indefendible y lo voy a decir con todas sus palabras lamiéndole los huevos a la oposición poniéndose de a cuatro delante de ellos no reciben ni madre de la oposición pero ahí les andan lamiendo los huevos y están en contra de todo este gobierno aun cuando beneficia a los más necesitados o sea es increíble que todavía hayan gente tan pendeja y les voy a mostrar algo que creo va muy claro si no te gusta como gobierna Obrador la verdad simplemente hazte pendejo o háganse pendejos como cuando los gobernaba el PRIAN si no les gusta como gobierna Obrador pues ya se chingaron porque él está gobernando háganse pendejos como lo hicieron cuando gobernaba el PRIAN y muchos callaban porque tenían el bozal como perros obedecían hoy el pueblo tiene libertad para gritar para quejarse para protestar inclusive los pendejos que defienden lo indefendible la realidad es que hay gente que por más que les muestran las evidencias de estos personajes no lo entiende la verdad y pues hoy vemos que tanto Margarazabala como Felipe Calderón ya no sienten lo duro sino lo tupido y saben que van tras él que Margarazabala tuvo que suplicar o tiene que sacar una línea diciendo que Felipe Calderón es inocente que él no conoce a Genaro García Luna les comparto mi artículo que va para el universal Felipe no sabía nada de ti Genaro o sea este está como el de Pepe el Tore es inocente Pepe el Tore es inocente así ya está Margarita Zavala les comparto mi artículo esta semana Felipe no sabía nada de ti Genaro Felipe es inocente déjenlo en paz pero pues no ya se chingaron ya no ven lo duro sino lo tupido y es que si con todas estas declaraciones y los demás testigos que faltan pues lo más seguro es que vayan tras de Calderón Felipe es inocente y no lo meten a la cárcel Margarita Zavala suplica por borolas y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa 24 de su buen amigo Charlie los invitamos a suscribirse al canal activen la campanita denle en todos para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechanos claro que si vamos a ver Gracias.